Música Mi nombre es Rubi Castro, directora de la Fundación Folclórica Renacer Ciduano 15 años trabajando por jóvenes y niños, alejados de los vicios ¿Por qué organicé esta fundación? Porque en Montería no teníamos un grupo infantil ni juvenil de música ni de danza y se estaban perdiendo nuestras raíces La música extranjera ha permeado mucho a los jóvenes, a los niños y soy una persona que soy amante de nuestra cultura y no quiero que se pierda nuestra tradición Fui criada en un ambiente donde había corralejas y fandangos y amo eso y lo llevo en la sangre Por eso no quiero que se pierda nuestra tradición y esta es una forma de que nuestros jóvenes se alejen de los vicios y que ellos puedan más adelante ser multiplicadores de este trabajo que se está haciendo con ellos Es una fundación de danza y música tradicional de Gaita y estamos organizando bandas y grupos de niños Ahora mismo también tenemos los padres de familia que quieren ingresar y hemos hecho un pequeño grupo de padres de familia Somos una familia, una familia cultural, una familia por el bien de la familia nuestra Todas las entidades que nos han apoyado en este trabajo son 15 años Gracias a Visión Mundial, a Word Visión, por los niños Gracias a la Alcaldía de Montería también que nos han apoyado Igual a Café Córdoba que duró 4 años apoyándonos de municipio en municipio y corregimiento en corregimiento, llevando nuestra cultura También a Alameda, otra entidad que también nos ha apoyado A los profesores, al señor Carlos Montes que fue el que empezó conmigo Fue la primera semilla que dejó acá en la fundación Luego el profesor Van Der Vil, el profesor José Torres El profesor William Brown Y talleristas que he traído de otros departamentos para montar Porque soy muy respetuosa de la danza de cada departamento Entonces la idea es traer esa persona que conoce y que ha investigado esa danza para nosotros montarla acá Gracias también al profesor Tevin, a Elayne Parra, a José Gregorio A toda mi familia y a los padres de familia que han sido un aporte importante para la fundación Entregándome sus hijos y confiando en el trabajo que se hace con ellos ¿Qué encontramos en la fundación Renacer Sinuano? ¿Qué género? ¿Qué música? ¿Qué danza? Bueno, en la fundación folclórica Renacer Sinuano Encontramos el embera Que son rituales emberacatíos Encontramos fandango, porro, puya, bullyerengue Son de negros Ahora mismo estuvimos en el Banco Magdalena Y presentamos una cumbia banqueña que es con pito atravesado Tenemos tambora Tenemos zafra mortuoria O sea, son danzas que estaban totalmente perdidas Y que la juventud nuestra no la conoce Hoy vamos a condecorar a las personas que nos han apoyado en este proceso Porque son 15 años de trabajo Y no podemos echar en vano un trabajo de tanta trayectoria Porque para mí es una trayectoria 15 años mantener este grupo con jóvenes y niños Este trabajo ha sido multiplicador De aquí han salido grupos de música y bailarines que ya son bailarines profesionales ahora mismo Hoy vamos a presentarles un ritual embera para celebrar nuestros 15 años Vamos a presentarles un fandango, un corro y una puya Eso en una fusión Luego les presentaremos la cumbia banqueña que es con millo, flauta de millo Les presentaremos un grupo de padres de familia que también están en el proceso de la fundación Luego les presentaremos, les digo la oportunidad a los jóvenes con su música Y ellos también van a presentar su danza Ellos quieren también y se les ha dado la oportunidad de que ellos hagan también Y ellos crearon ellos mismos este baile que hicieron Y eso es lo que yo quiero, que todos los jóvenes y los niños que tengo en la fundación Y padres de familia crezcan como seres humanos Sean personas con sensibilidad Ya que la sensibilidad, el humanismo, el amor y la tolerancia se están perdiendo Y nosotros somos los únicos como adultos que debemos de incentivar Que debemos de apoyar a nuestros jóvenes para que ellos sean personas del mañana Con un buen futuro, con amor, con tolerancia Y que esto sea una sociedad para compartir todos ¿Qué le pide la fundación? ¿Qué le pide el grupo a Montería, a Colombia, al departamento, a la gente? ¿Qué le pide? Le pedimos al gobierno Por favor, que tengan en cuenta estos grupos Que no son unos grupos aparecidos Que nos apoyen Nosotros no tenemos espacios para hacer nuestras prácticas Tenemos que ir a las instituciones educativas que nos presten un espacio Que por favor, hayan espacios donde nosotros podamos llegar Aquí nosotros no tenemos un teatro que sea para mostrar todos los fines de semana nuestro trabajo Nosotros tenemos que estar luchando en una y en otra parte Para que nos dé un espacio para nosotros poder practicar Qué bueno sería que miraran eso Que no se mire lo político Sino que se mire lo social, lo humano Y que todos compartamos unidos lo que tenemos Colombia es muy rica en cultura Y Colombia es muy rica en muchas cosas Y entonces debemos compartir todo lo que debemos Para que no haya problemas sociales Gracias también al Ministerio de Cultura Que durante cinco años me ha apoyado Y gracias a todas las personas que han hecho posible este trabajo A mi familia que han sido los pioneros en este trabajo Mi mamá que a pesar de tener 87 años Todavía cose conmigo Y dura hasta uno y dos de la mañana cosiendo Eso es lo que yo quiero Que todo el mundo ame esta cultura nuestra como debe ser Nosotros somos los que debemos apoyar a nuestros jóvenes y a nuestros niños Y es más que nosotros como adultos Gracias No, 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 no No, no No No